hola mi gente de youtube qué tal a toda la gente que va a disfrutar de este vídeo pues hoy vengo a hablar de un tema muy importantísimo muy importante también en nuestro país honduras y más que todo es entre honduras y nuestro país hermano el salvador hace unos días en las redes sociales las diferentes plataformas circulaba un vídeo de unos alcaldes que estaban pidiendo ayuda para sus municipios sobre las vacunas del kobe 19 para inmunizar las personas de su municipio y pues no sé usted se acuerda de este vídeo le rogamos le solicitamos le imploramos presidente los haga donación de estas vacunas para inmunizar a nuestras poblaciones pido de todo corazón le pido por la necesidad que tenemos acá le pido que me colabore y me ayude con las vacunas de kobe acudimos a su buena voluntad para que nos apoye y nos ayude a que nuestra gente no siga muriendo y solicitarle muy valiosamente a ustedes su aporte su apoyo para nuestro municipio esto llegó a oídos del presidente nayib bukele de nuestro país hermano el salvador y pues él ha decidido contestar el cual posteó en sus en su plataforma de facebook él publicó lo siguiente dice contacten a estos siete alcaldes hondureños díganle que el ministerio de salud del salvador francisco alavi los los recibirá este martes a las 2 pm nuestro país les ayudará con vacunas contra el kobe 19 para inmunizar a la población con mayor riesgo en sus municipios la dosis que donaremos no afectará en lo absoluto a el salvador que está al máximo de nuestra capacidad que significa esto de que el salvador está totalmente abastecido de vacunas de kobe 19 a toda su gente casi está totalmente vacunada entonces debido a eso pues el presidente nayib bukele está tratando de ayudar a los alcaldes que pidieron que solicitaron su ayuda totalmente muy contentos por esta noticia y pues le mandamos un abrazo a todos nuestros hermanos salvadoreños y la damos las gracias a su presidente ya que es algo muy bueno lo que está haciendo contestando las peticiones de estos alcaldes que están preocupados por su gente por su municipio y esto es algo que que nos llena de alegría saber que aún hay hay gente que está en las alcaldías y está preocupada por su gente está buscando una salida ya ya que no ven que el gobierno de nuestro país no no hace nada por nuestra gente entonces ellos están buscando en otras partes y pues nos llena de alegría saber que el presidente nayib bukele ha dicho que sí que va a ayudar a estos alcaldes y pues eso es algo muy importante y es muy importante dar a conocer muchas de estas acciones ya que vemos que en varias ocasiones el presidente nayib bukele ha enviado ayudas a honduras tanto con el huracán eta e iota entonces él se ha reportado con la gente hondureña entonces de antemano le damos las gracias sabemos que lo hace de todo corazón sabemos que es un mandatario digno de estar representando al pueblo salvadoreño y pues desde acá desde honduras le enviamos un gran abrazo le enviamos muchas bendiciones que el dios lo proteja siempre y que siga así de esa manera de parte de muchos hondureños le mandamos un abrazo y muchas bendiciones y desde ya pues gracias por haber contestado las peticiones de estos alcaldes bendiciones suscríbase a mi canal de youtube si usted quiere seguir viendo más contenido como este seguiremos dando siempre llevando la el mejor contenido referente a muchos acontecimientos tanto en países y pues muchas otras curiosidades